El FAL, viral de Checo Pérez durante su exhibición en Madrid. El mexicano se comió una horquilla y tuvo que ser ayudado por uno de los organizadores en una imagen tan viral como sus Donuts, junto a la fuente de Sibeles. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, del equipo Red Bull Racing, protagonizó este sábado por la noche el evento Red Bull Show Run por la Comunidad de Madrid.